muy buenas tardes queridos suscriptores del canal las verdades de un camarón le damos gracias a dios por un día más verdad que nos permite venir hasta acá visitar a las personas que en verdad lo necesitan aquí pues ustedes van a ver que tenemos a unos chicos bueno aquí tenemos a marcos y también tenemos ahí a él y como van ustedes con el estudio chicos cuéntenme por la elección de casa por la elección de casa y tú marcos hay una carta hicieron una carta para que nos vamos a salir bueno ya oyeron a marcos él ya ya estuvo en exámenes a ver cómo sale si bien o mal dice pero tienen que salir bien y el otro el viernes ahorita no hay clase el viernes me va a tocar otro examen aquí son los exámenes son ven ustedes y yo también tengo exámenes aquí bueno vean ustedes que hoy aquí venimos con elida elida aquí tiene venta de tine tiene dinero elida pueden ustedes creer miren aquí tiene de 200 de 100 de 50 de 20 de 50 centavos que faltan de a 5 y de a 10 estas estampitas a como las vendes? a dos quetzales ah del otro lado también, a dos quetzales la hoja cuesta dos quetzales, si da dos dos hojas, ah bueno, pues aquí, ah bueno mire ella también aquí, vende estos dulcitos con unos juguetitos, que más tiene acá, buenas tardes, ay que chulas estas, como le llaman a estas? pulseras, pulseritas, a como son estas pulseras? a dos que chales, ay que bonitas a dos que chales, ay que bonitas, ah vaya, estos es como, como le llaman? la tecina, no, esto estamos aquí juzgando, verdad? para que ustedes sepan a que se dedica Elida, miren aquí hay cosas para jugar con la lotería, también tenemos, ah aquí están los famosos Jacks, miren, cuando ya era niña, si quieren colaborar pues ven y de aquí tiene Jacks para jugar, esto aquí en Guatemala pues a muchos se recuerdan como se juega aquí, hay pulseras también estas son colitas, ah? bueno también tenemos colitas, pulseras, eh, bueno Elida pues, que bueno que ustedes este, este progresando poco a poco, verdad? aparte de esto, esto que es? es como, ah, ay, 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 miren esto, churrín, jajaja, miren churrín, jajaja, tengo lápices también, lápices también, ah bueno pues aquí estamos, Elida a la orden con un poco de cada cosa, aquí también tiene su sandía, su mango, su pepino, su rábano, qué es eso, churrín, ah, tajín, pepita, pepita, ah, tiene una su cosa de hierro, para hacer granza, ay, hace granza, y gracias a dios que me vinieron a ofrecer una, una máquina esa y como yo no tenía dinero, le dije a la ciudad que tenía tiempo para montar dinero, a $2.50, ah, bueno, miren, aquí Elida, ahí tiene su, su maquinita, ya está bien, aquí pueden venir a comer sus granizadas, y hasta aquí, vamos a llegar, ¿qué cosa se le echa? de por ahí viene la máquina, jajaja, bueno, entonces, eh, nosotros aquí ya visitamos a Elida, ya me están esperando por ahí, jajaja, bueno, vamos a entregarme, eh, una comida, eh, Elida, pero no sé cómo hacerle, aquí me pasaron los platos de mi mamá, pero yo traigo ahí, no tenga pena, pero yo para desocupar aquí, ah, ustedes saben, yo estoy aquí entregando lo que es comida, ¿verdad? hoy les traigo un poco de pepiano, espero les guste, eh, voy a ir a la carrerita, ah, porque, cuiden ustedes de que, jajaja, tengo que ir a más lugares, y, me tengo que entregar, ay, 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 bueno, bueno, aquí son tres sellos, ah, yo tengo que entregar, es así, pues ahora le vamos a poner una bolsita y él le va a servir ahí, eh, caro. Bueno, ya tenemos los tres platillos para ellos, eh, que es pepian con arroz, también Elida, le hago entrega de una magdalena para ustedes, esto también es gracias al grupo de WhatsApp, y otra cosita que yo le traigo a usted, que es para usted, ¿verdad? son vitaminas complejo B, la otra vez usted me comentó que necesitaban las vitaminas, ¿verdad? Bueno, ahí te puedes ir a la enfermera, no sé, jajaja. Bueno, entonces ya le entregué a Elida, eh, esto pues, no sé qué va a decir Elida, al grupo de WhatsApp, ¿verdad? que nosotros hemos venido a entregarme esto, y ahora las palabras son suyas. Bueno, pues, primeramente, darles gracias a Dios, porque Él nos permite un día más de vida, pues, y también gracias al grupo de WhatsApp, que se tomaba la molestia de mandar esa ayuda, pues, para mí, pues, la comida es una bendición, pues, le doy gracias a ella, que Dios los bendiga, que Dios los ayude en su trabajo, por la comidita y por la magdalena que me trajeron, y por la caja de electrón también, que Dios los bendiga, en la entrada y en su salida de su hogar, en su trabajo también, y también, que Dios bendiga a doña Olga, que todo el esfuerzo que hace de allá, de su casa, venir hasta aquí, y que Dios guarde su camino también para regresar, y solamente eso. Gracias. ¿Alguna ayuda que usted necesite para que sus lectores oigan? Que Dios toque sus corazones a esas mujeres valientes, a esas mujeres trabajadoras, guerreras, que ellos apoyan, que ellos ponen sus manos en sus corazones para ayudar a la gente muy necesitada, pues, si su posibilidad tiene sus corazones de poderme ayudar para poder crecer un poco mi venta, porque, ahorita, gracias a Dios, Dios, con la bendición de Dios, y el trabajo de uno, pues, ya voy creciendo un poquito mi venta, porque ya falta. Entonces, también, que si ellos pueden ayudarme con mi medicina, que yo compro, ustedes saben que, que yo compro a cada mes mi medicina, y ellos, si ellos tienen potencialidades, pues, que me ayuden. Bueno, ya están oyendo ustedes a Elida, y nosotros con mucho gusto en la orden, para lo que ustedes nos indiquen, ya sea para su medicamento, para su venta, o para los nenes, ¿verdad? El número de teléfono para comunicarse con nosotros es el 41723867, sino también al correo electrónico del canal Las Verdades de Gran Camarón. Espero que este video les guste, Marcos y Jacqueline están muy bonitos, aquí están ayudando a su mamá, Elida, pues, necesita más ayuda para seguir adelante, y, pues, con esto hay ayuda a los nenes, ¿verdad? Entonces, cualquier ayuda, pues, estamos a la orden. Muchas gracias por la atención prestada, que Dios les bendiga, y hasta una próxima. Adiós, chicos. Adiós.